Voy a endurecer mi corazón Voy a endurecer mi corazón Porque siento que lo han lastimado He llorado tanto por amor Que hasta mil lágrimas se han secado Y en mi vida solo ha quedado Penas, amarguras y dolor Y en mi vida solo ha quedado Penas, amarguras y dolor No creo en el amor Por esa razón es que canto así Yo tuve un amor Un día se marchó Hoy no soy feliz Me voy a quedar solo unos años Para ver si así cambia mi vida Y me puedan sanar las heridas Las heridas que un día me marcaron Y me puedan sanar las heridas Las heridas que un día me marcaron Una mujer me ha matado Ay me ha matado Con mentiras Y por eso Esta es la razón Que yo No creo en el amor Por eso Esta es la razón Que yo No creo en el amor Compadre Carlos Está bonita la canción Esto me sucedió a mí Estoy sufriendo de una traición Que estoy sufriendo de una traición Es algo muy grande que me duele Traiciones que no tienen perdón Y aunque el corazón quiera no puede No vuelvo a confiar en las mujeres Aunque todas lo mismo no son No vuelvo a confiar en las mujeres Aunque todas lo mismo no son No creo en el amor Por esa razón Es que canto así Yo tuve un amor Un día se marchó Hoy no soy feliz Me voy a quedar solo unos años Para ver si así cambia mi vida Y me puedan sanar las heridas Las heridas Las heridas que un día me marcaron Y me puedan sanar las heridas Las heridas que un día me marcaron Una mujer me ha matado Ay me ha matado Con mentiras Por eso Esta es la razón Que yo No creo en el amor Por eso Esta es la razón Que yo No creo en el amor Bueno El amor es así A veces se gana Y a veces se pierde Ay por eso Esta es la razón Que yo No creo en el amor Que yo No creo en el amor Por eso Esta es la razón Por eso Esta es la razón Que yo No creo en el amor Que yo Que yo No creo en el amor Por eso Esta es la razón Gracias. 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 Gracias.